He sido asistente a casi todos los Grita Rock Desde hace 12, 13 años, casi todas las versiones Y siempre ahí, poggeando, enloqueciéndome Soñaba con estar encaramado en esta tarima Y hoy se está cumpliendo ese sueño, gracias a ustedes Queremos mostrar algo del material nuevo de la banda Esto es de un álbum que nace en el 2018 Se llama Unbreed, esta canción se llama Breed from Score ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!